hola qué tal yo soy Jofito Segovia creador y fundador de la comunidad figure a task hoy te voy a enseñar a realizar este task level 1 se llama array image descriptions before es un tan sencillo no está nada complicado es uno que ya parece uno viejito que habíamos subido hace tiempo checa las instrucciones está bien explicado tiene muy buenos ejemplos como para que te puedas guiar respecto a las opciones que tiene el task en primer lugar nos dan una frase si en segundo lugar nos dan una imagen tenemos que ver la relación de esta frase en lo que dice esta frase con lo que es la imagen bien acorde a ello vamos a responder si es genial la relevancia si está bueno si es pobre o si está completamente inaceptable genial va a ser cuando lo que diga el texto en esta parte si por ejemplo que dice diseño aislado del ejemplo del vector del icono de la taza de café sea tal cual imagen está bien por ejemplo este de aquí mira se nos dice hombre de negocios esta persona obviamente se nota que es un hombre de negocios con gráfico si con un gráfico en una imagen en este caso y si hay un gráfico dentro de una imagen y es un hombre de negocios es tal cual lo que dice este caso sería crey genial si es fabuloso excelente bueno sería cuando haya coincidencia bastante coincidencia pero no sea tal cual lo que dice el texto y por o pobre sería cuando haya algo relativo a lo que nos dice el texto respecto a la imagen si algo muy similar algo parecido alguna coincidencia pequeñita sería pobre y completamente inaceptable es cuando el texto diga algo que no tiene nada que ver con la imagen si vamos directamente con mi quiz mode y nada pues que puedes traducirlo sin ningún tipo de problema o lo puedes hacer en inglés si y utilizas el translator obviamente para poder traducir nos dice diseño aislado de la ilustración del vector del icono de la taza de café si aquí y bueno pareciera que fuera completamente inaceptable pero esto de aquí si se asemeja como que una tacita de café no o una taza en este caso tal vez un tazón o alguna vasija un poquito más grande pero que si puede en este caso estar acorde a esta parte simplemente porque lo demás no tiene nada que ver no diseño no hay vectores ni nada por el estilo este caso sería pobre si checa mucho tu criterio para que puedas avanzar bien con la tarea en esta parte si hombre de negocios con gráfico de gráfico su nombre de negocios con un gráfico que es de graf de gráfico sería genial está bien la primera opción y nos dice papel higiénico sobre fondo blanco en esta imagen no se nota nada de papel higiénico mucho menos tiene un fondo blanco sería completamente inaceptable vamos con el siguiente nos dice mujer de negocios trabajando con documentos se ve como una mujer de negocios sí pero no está trabajando con documentos no entonces sería pobre yo le pondría pobre no no llega ni a bueno ni a genial porque la única coincidencia es la mujer de negocios en este caso que tampoco pareciera que fuera de negocios el hombre sí pero la mujer por tanto no sería la única coincidencia que si hay una mujer si pobre la ilustración vectorial de la silla moderna en aquí no hay ninguna ilustración no hay ninguna silla no hay vectores hay una bandera en este caso no creo que es de alemania sería completamente inaceptable bien yo la envié y no está para nada complicado el TAS la puede pasar al 100% creo que puedes aprovecharlo tiene 100 TAS disponibles está pagando 8 centavos entonces vamos a aprovecharlo por la comunidad recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita espero que el video te haya servido